Willy se anima Freaky en 2D Vamos a hablar de unas animaciones olvidadas Allá vamos, cinéfilos Bienvenida a mi mundo Pasapeña, aquí Willy Moves Cinéfilo, dibujante, freaky Y, como no, lo que te da el carajo El cine Y, los videojuegos Esta es la mayoría de la PC que se ha ajustado para acabar siendo un poco una mierda, ¿no? Las adaptaciones de videojuegos al cine En el séptimo arte hay muchos refranes Segundas partes nunca fueron buenas Infiernos de producción acaban en infiernos de películas Y los maletines de Disney para crítica y público Siempre son bienvenidos para la buchaca En cuanto un videojuego es adaptado a la gran pantalla La reacción habitual suele ser Sí, las pelis basadas en videojuegos La mayoría de las veces han sido calificadas como un cagarro Pero... ¿Por qué? Adaptar un videojuego al cine es más complicado de lo que parece Más incluso que no pasarte un nivel en modo difícil Por ejemplo, en un videojuego Aceptamos muchas incoherencias y muchas absurdeces Para que podamos meternos de lleno en la jugabilidad de sus mundos imposibles Pero el cine es un lenguaje diferente Y un concepto inventivo en un videojuego Por muy fielmente que se intente trasladar Al final puede acabar siendo ridículo y poco creíble en una película Otro problema al adaptar videojuegos Está en desarrollar una trama digna de un largo Unos videojuegos son más simples que el mecanismo de un chupete Forzando a los guionistas a inventarse una historia pobre Con cuatro chorradas que se asemejan al videojuego Pero dejando al final una sensación de timo considerable Otros videojuegos tienen clamas tan difíciles de llevar a una película Que le dan con prejas El equipo filmico empieza a quitar y a poner cosas aquí y allá Terminando en cabrear a los fans Y en marear a los no fans Y luego tenemos a un huevol Mi punto es que el tópico de que Adaptaciones de videojuegos al cine igual a basura Se debe no solo a las mierdas pelis de videojuegos típicas y tópicas que todos conocemos Steel Fighter, Mortal Kombat, Resident Evil, Lara Croft, Priest of Persia, Hitman, Monster Hunters, Soma 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 y sigue Sino que son dos medios opuestos Extremadamente complejos de adaptar como Dios manda a la gran pantalla Pero hey, aunque parezca que no Poco a poco empieza a haber adaptaciones en el cine basadas en videojuegos que sí que son fueras Desde una primera Silent Hill Dando un cague similar a los juegos de terror Hasta un Sony que le hizo Rediseñado en un live action tan comercial como Dine Bertidillo Pasando por Warcraft Que vaya chusta que no tuviera secuela Porque es una fantasía medieval muy currada y bastante cañera Hasta incluso Super Mario No, no, esa no La de los Minions Esa Hasta incluso Super Mario Una de las mejores adaptaciones de un videojuego clásico Que me pareció un auténtico espectáculo cinematográfico moderno Y un disfrute de película animada Para surfear por las tuberías Como veis, hay muestras más que palpables de cine de videojuegos con cierta calidad Pero, ¿podríamos asegurar que actualmente existe Una peli de videojuegos 100% perfecta? Por supuestísimo Y esa es la peli dedicada a mis queridos Angry Birds Las pelis de los Angry Birds Tanto su primera parte como su secuela Son unas de las películas más simpáticas e hilarantes Como fieles a los videojuegos Con animación cartoon descogrante Un dobraje ibérico de calidad Y un divertimento friki Que coño voy a decir más Que soy fan de los juegos cojones Estos pajarragos me van a gustar Si o si Y mando huevos Agarraos a vuestros tirachiras Tinefilos Porque Weedemudes va a reseñar Las películas de los Angry Birds ¿Y esto? ¿Qué coño es esto? ¿Una película de Ratchet y Clank? ¿Cuándo coño ha salido? ¿Ya tengo que criticarla porque me puse como norma absurda y estúpida El reseñar las pelis animadas menos famosillas? ¡Me cago en la pu! La película de Ratchet y Clank Comienza con lo más típico de una operieta espacial No, un test interminable que nadie le no Los muertos hablan, dices ¿Qué? Sino con un malote al odor al clan marcianete Lanzando un pepinazo a un planeta Y haciéndolo explotar en chocopops Conocemos a Ratchet Una especie de gato furro extraterrestre Entrenando con Zumba Mucho mejor, oiga Que es que ir al gym es muy cansado y cuesta una pasta Ratchet también es muy fanboy Del Capitán Quark Un Kronk super heroico y jefazo De los Rangers Galácticos Los superpolis de este mundo espacial Que van a combatir la destrucción planetoide Añadiendo solo un miembro más Ratchet es un soñador Que trabaja de obrerito mecánico de un taller Pero que desea algo más con su vida Desea Desea Yo qué sé Hacerse furro clans Vaya nenas que te lenas Con la magia son muy buenas Estás buena Pero el Capitán Quark y su clopa Rechazan a Ratchet Y lo mandan de vuelta a su puta casa Lo siento Furro No tiene suficientes followers en Instagram Mientras el presidente Rek Va a hacer una inspección de hacienda rutinaria A su propio ejército personal Inventado por El Doctor Nefario Un alien verde Que le copia hasta el nombre Al viejales que curra con Gru Mi villano favorito Vale Me pongo con ello En la perturbadora fábrica de chocolate Ocurre un apagón Ala Fuera luces que luego la factura viene que quema Por culpa de dicho apagón La máquina construye a Crank Un robotico muy majo Y listillo En serio Está un cerebrito Dice unas cosas tan profundas Deberíais estar contentos con vuestra vida Podéis andar Hablar Limpiaros el culo Por no hablar del sexo Yo llevo años sin practicar sexo Mi enfermera es lesbiana Y no está maciza El robot Rambo Va a darle su finiquito Al pobre Crank Pero este escapa Y se da la hostia parre En el mismo planeta que Ratchet Fíjate tú Que coincidencia Este Este es el inicio De una hermosa amistad Nah Está roto Yo que tú lo vendía por piezas Crank Quiere ir cagando leches Al cuartel de los rangers Para darles un toque De que vienen los malos Y Ratchet se la compra Siguiendo el criché Del mentiroso cazado Mintiéndole por la cara Sobre que se va siempre De cañas Con los rangers Criché Que no sirve para una mierda Porque en la escena siguiente A Ratchet se le escapa Que los rangers No son sus amiguetes No te saques crichés de mierda Si luego no los vas a usar Puta peli Llegan en pleno bukake Contra los rangers Pero Ratchet y Crank Se les apañan Para salvar a toda la peña De los robots de Rake Practicando el vuelo sin motor Y ganándose una multa fijo Con uno de los mejores usos Del grito de Wilhelm Jamás puestos en una película Tras semejante heroicidad Obviamente Ratchet y Crank Se ganan su puesto Entre los rangers Vamos que están becaos Y mientras Ratchet Se da de hostias Probando la artillería pesada Mucho usarla Ya va a ingresar Los juegacicos Pero aquí está más perdido Con pulpa en un garaje Crank por su parte La encascatan con el Aris La curranta cerebrito Que a pesar de tener Más neuronas Que todos los rangers juntos Nadie le hace ni puto caso Pobrecita Oh sí Las dos seres titulares De la película Se van por separado Y nos acostumbrando a esto Nuestros héroes Se infiltran en la fábrica de Rake Y segunda referencia Obvia a Star Wars Al canto Es una trampa Los malos Atacan a nuestros héroes Venga Que ya van a tocando dar Unas cuantas hostias Y mientras Ratchet Y compañía Descubren Que lo que ahora quiere Es coger cachitos Aquí y allá de planetitas Para montar Su planeta perfecto Con casinos Y furcias Capitán Quar Por otro lado Es sobornado por Rake Como todo buen político español Para que sabotee a los rangers Ya que Ratchet Le está quitando sus fans Que en Youtube En Twitch Esto es el pan De cada influencer Que asco que das Capturan al clásico Secuazton Toca pelotas Y los buenos Van al siguiente planeta Objetivo Destruir Pero Capitán Quark Jaquea el armamento Que ni la Mari Llega por mis nigaitas Dejando a los rangers Básicamente En pelota picada Frente al enemigo El robot Rambo Intenta cargarse Por su cuenta Crank Pero como está Más obsidado Que mate El robotito Loquendero Se las apaña Para darle una duchilla Al robot Rambo Que ya huele a choto Y ala Desmontao Sería de la marca Samsung Seguro El sabotaje Deja a los héroes Hechos mierda Con el planeta de turno Destruido Y a Capitán Quark Uniéndose a las filas De los malos Ojalá le dé órdenes Una izma del espacio Plache se pone tomal Y reacciona Como todo fanboy De los One Direction Reaccionaría Cuando le dicen Que el grupo Pero de turno Se ha ido a tomar por culo O sea que abandona Menos mal Que viene Crank A darle la chapa ¿Lo pilláis? Como es un robot De vuelta a los malos Y tiro porque me toca El Capitán Quark Se va a quejar a Rek De que no le han pagado Las dietas Y a este le informa Que está currando Con Nefadius En sus pérfidos Y seguramente sexuales Pranes Tras hacer sentir Al Capitán Biceps Como la mierda Nefadius Vuelven a equiparse Y el secuestro Torrón y Tocapelotas Les informa Que el verdadero Pran de Nefarius Es destruir Un planeta volátil Que crearía Una reacción En cadena Con una explosión Que mandaría Toda la galaxia Al infierno cósmico Ese que salía En el horizonte Final Que le ha pasado En los ojos En el lugar Que vamos No necesitamos Ojos Para ver Mula La perilla Rache cinclando De repente se ha puesto Torbia y oscura Allá que van A la batalla Contra el boss Final Que en este caso Es el mismísimo Capitán Quark Pues nada Que hay mucho inventario Mucha polla Pero al final Le acaban tocando La patata Al Capitán Quark Con un cromo Descatalogado Y se vuelve otra vez Bueno Hackean el armatoste Para que el pepinazo Se desvíe Hacia el planeta De Rek Que la diña Al haber aterrizado Ahí en forma de oveja Ay ojalá la peli Hubiera tenido Esta mala baba Nefarius Le da el toque de gracia Al Capitán Quark Pero Rache Por fin hace algo El furro Le manda a volar Te presento La humillabilidad Venga Villano desintegrado Esta peli Tiene muertes Sorprendentemente Violentas ¿No? Rache, Crank Y Quark Escapan en el último momento E intentan hacer Como una despedida Forzada Entre furro Y entre robot Pero como no han pasado Ni media peli juntos Nos la suda un poco mucho Además La película acaba Con Rache y Crank Reuniéndose Otra vez En el taller Tras haber salvado al mundo Y a la espera De nuevas aventuras Galácticas Sí, Crank Eres un bala perdida Uy, sí Bala perdida Como toda esta película Finalmente Tenemos una escena Postcreditos Con Nefarius Siendo reconstruido Como el robot Villano clásico De los juegos Que todos conocemos Y amamos Oh no Habrá secuela Chanchanchancho Chanchancho De que el cine Basado en videojuegos Puede seguir siendo una mierda Aunque sea de animación La película del Lombats Y del Robotico No es recordada Para nada últimamente Ni por los fans del cine Ni por los fans de la animación Y vete tú a saber Si por los fans de los videojuegos Y la razón es Porque es bastante fronjilla Pero es bastante fronjilla Al menos Para el servidor Para este Willy Moves Desde un punto de vista cinematográfico O sea, sé Como película Quiero aclarar Desde el principio De esta review Que yo Nunca he jugado A los juegos De Ratchet y Crank Para preparar este vídeo Eso sí He sondeado un poco Claro Si me he visto Algún gameplay Los personajes típicos Alguna dinámica Aquí y allá Lo básico de Ratchet y Crank Y en comparación Con los videojuegos Lo poco que puedo decir Es que esta peli De Ratchet y Crank Tiene de Ratchet y Crank Solo el nombre Porque por lo demás Es un poco sin Dios Esta película Así que me centraré En criticarla Como eso Solo como película Porque de los juegos Ya he visto Que tiene lo básico Y tira que te va Para empezar Se nota horrores Que esta peli Fue un simple vehículo Para promocionar El nuevo reinicio Videojueguil De la pareja De Ratchet y Crank Si hasta usaron Cinemáticas De la propia peli Para el videojuego Que lanzaron con ella La clama ¿Qué es eso? Una puta cinemática Estamos ante una especie De rebufo Para los más pequeños De un montón De tramas Y conceptos Que hemos visto Miles y miles Y millones de veces En películas De ciencia ficción Y del espacio sideral Especialmente La trama es un copiazo De Star Wars Si, si De la guerra de las galaxias O sea, sé Con el héroe Que parece un don nadie Pero que se une A una batalla galáctica Para salvar al universo De marras Entiendo que querían Hacer una historia De origen O algo así Pero la trama transcurre Idealmente Bueno Como un videojuego La peli se llama Ratchet y Crank Pero su aportación A la película No se siente En ningún momento Ratchet es el clásico Buenazo Incomprendido Y novato Que solo con buena fe Y algún inventillo suelto Ya sabes Que va a salvar La galaxia de pleno Y Crank Es el clásico Robot Psychic Que suelta Solo datos técnicos Aquí y allá Con voz de automata Bipipopop Solo aporta Para la valería técnica Que ha oído A mil y un robots Androides O maquinejas En el cine De naves espaciales Su pretendida amistad Y colegueo No se siente Para nada orgánica Están si acaso Un par de escenas Dispersas Y muy separadas Juntos Aquí y allá Pero no parece Que sean Mejores amigos Al final de la peli Ni nada Más bien Coleguitas O compis de curro Si estos dos Son uno de los dúos Más conocidos Queridos Y carismáticos De los videojuegos Sinceramente Yo no sé Que les veis Entonces Si los protagonistas Están más ausentes Es que para dios ¿Quién es el más protagonista De toda esta película? Pues fuera coñas El Capitán Quark En serio El Capitán Quark Parece más protagonista aquí Que Ratchet y Crank En su propia película Él Es quien tiene Un arco de personaje Más prominente Que sea un arco Bien trabajado Bueno Eso ya es otra cosa Pero es el único personaje Que puedo llegar a entender Qué es lo que querían hacer con él Aunque por desgracia Se centra en el personaje Posiblemente Más idiota De toda la película Estamos ante el típico capullo Que se las da De que sabe todo Y de que es el guerrero más famoso Y super guay Pero al final Traiciona a todo su equipo Solo porque un bichejo furro Le ha quitado el casito Y ya no es el centro de atención Aparte de lo retorcido Y malintencionado Que es todo esto No estamos hablando solamente De un cretino Que mira, será un cabrón Pero cae hasta bien Y no hace mucho daño Con sus cagadas No, no, no Se supone que este Quark Es Puto es El mayor jodido guerrero Y defensor De toda la galaxia Tiene esa responsabilidad Y ni por un puto segundo Me creo Ni que Quark Ni que el resto De sus compañeros Guardianes de Chichinabo Puedan proteger Correctamente Este universo Con un mínimo De defensa De profesionalidad En el equipo De Ranger Sexto La más capacitada Al final Es la cientificucha Marciana Es a la que tratan De nerd Estos machacas Son tan estúpidos Y egoístas Que se preocupan más Pues por eso Patear culos Y pegar tiros Antes de elaborar Un puto prank Hecho y derecho Y aquí el foco Se pierde En Quark Siendo molesto En vez de centrarse En la susodicha Y supuesta amistad Entre Ratchet Y entre Crank Hasta los villanos Hasta los villanos Son más interesantes Y hasta más graciosos Que los héroes Protagonistas Tanto el presidente Rec Como el doctor Nefarius Como el robot Con la voz De Sylvester Stallone Os lo he dicho Es el robot Rambo Son súper entretenidos De ver Como malvaros Caricatorizados Aunque si pensabais Que los copiazos Acababan aquí Esperaos Esperaos que han acabado Mirad el plan De los malos Que construyen Una estrella De la muerte 2.0 Revienta planetas Desde su base Intergaláctica Mal Malísima Se tratiene El típico giro De un segundo villano Que traiciona Al villano principal Algo que harían Starsguarra Cualquier caballero Sith No sé como a George Lucas No les ha metido Aún una demanda Por el cosmos Pero prosigamos Prosigamos A ver ¿Existe algo Willy Movies Mínimamente salvable O remalcable En toda esta película De Ratchet y Crank? Bueno Las pocas escenas De acción que tiene Están bastante bien resueltas Y bastante curradas Ojalá hubiera más Se nota que detrás Está el mismo Director Kevin Monroe Que hace años Dirigió la peli esa De TMNT De Tortugas Ninja Jóvenes Mutantes Para la extinta Imagi De la que ya hice Reseña en su canal En su día Con mi audio Súper saturado Y tortugoso La animación Por otro lado Está hecha por Rainmaker Entertainment Y para no venir De una mega productora A los Disney Pixar O Ring Wars Está genuinamente Chulísima Me encanta Todo este mundo Futurista Sus criaturas Y el uso de las armas La teletransportación Las naves Y cosas de ese palo Aunque esto de la animación Es un poco un arma De doble filo Ya que todos estos Diseños y visuales Beben obviamente De los juegos Originales Así que es más mérito De los juegos Que de la peli en sí misma Al menos la peli aprovecha Que es animada Para meter guiños y cameos Aquí y allá A otros juegos De la play El humor También es Bastante curioso Tiene tus típicas Bromas Cringe De película Infantil promedio Pero sorpresivamente Muchas de las coñas Dan en el crabo Sobre todo Cuando usan humor Self-aware O hasta roturas De la cuarta pared Se agradece Que aunque el guión Es algo mierder La peli al menos No se toma lo suficientemente En serio a sí misma Gracias a varios chistes La verdad Muy ocurrentes Y lo más importante La película va tan a saco Y tan a toda hostia Que por lo menos Pues se pasa rápido Y es entretenidilla Para matar la tarde Viéndotela Pero en la inevitable Comparación Con otras Muchas y mejores Pelis de videojuegos Actualmente Queda por los suelos Y eso que el nivel Tampoco disputa mucho Que digamos Al final Con esta película Me acaba quedando Siempre la duda De verdad Hacía falta hacer Una película entera Que estrenaran a la vez Y al mismo tiempo Que el nuevo videojuego O les habría venido Mejor sacar solamente El remake videojuego De Ratchet y Crank Y dejarse de hostias Pero para hostias La que se dio Esta película De Ratchet y Crank En concreto En la taquilla Y en el box office ¿Sí? Esta peli Es una de Esas obras Cinematográficas Que pretenden lanzar Iniciar un universo Cinematográfico Y que la cagan En la primera intentora Ratchet y Crank La película Hizo una taquilla De... ¿Cómo decirlo? Ah sí Un planeta entero Explotando Y estallándoles En la cara Solo recaudó 14 millones De dólares En todo el mundo Con un presupuesto De 20 millones De dólares Después del fracaso De esta peli Grabbers y Pictures El nuevo estudio Que iba a iniciar Y a comenzar Más pelis animadas Basadas en juegos De la Playstation Desapareció Y nunca más se supo Cancelándose Una película de animación Dedicada al videojuego De... Sly Cooper De la que ya tenían Hasta un trailer Y todo Sobre una especie De mapache Larrón Con una tortuga Superdota Y un hipopótamo Beso De compinches Ni puta idea De quién es este personaje Pero en serio Ni puta idea Ratchet al menos Me sonaba algo Este ni zorra El rjota este De Chichinabo Para Rainmaker La empresa que hizo La animación De esta racha de Crank Esta fue La última peli animada Que sacaron para cines Ya que presentaron Un cargo por deterioro De 10 millones de dólares Siendo La otra peli Que sacaron para cines La cita esa De los aliens Adules de Harvey Waston Que tuvo un desastre De producción Con los creadores De Hot Winkle Por ahí metidos de por medio Y cierto tufillo A Pranel 51 ¿Quién crees Que inventó internet? Los celulares La animación computarizada Nosotros No No advierta esta gente De Rainmaker Con las pelis De marcianitos animados ¿No? Y ante tremendo fail ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que dijeron Los creadores El estudio animado De Rainmaker Animation ¿Eh? Echarle la culpa A la competencia Profesionales Aunque Rainmaker Reconoció Que los fans Tenían ganas de ver La película De Ratchet y Crank En la gran pantalla Luego al ser del cine Fijo que se verían Tal que así La peli de Ratchet y Crank Se enfrentó en taquilla Con otras películas De Granders Mayors O con otras películas Que sinceramente Interesaban muchísimo más Como El live action Del libro de la selva Zoopolis O la última de Marvel No Contra eso Normal que se la pegaran En taquilla En general La peli de Ratchet y Crank Es un game over Seas cinéfilo O seas gamer El mundo del cine Suele ser Tajante Y misericorde Contra la mayoría De películas De videojuegos Pero Pero a día de hoy Ya hay muestras Más que de sobra De que se pueden hacer Legitimamente Buenas Buenas pelis Basadas en videojuegos Y la peli de Ratchet Y Crank Podría haber sido Muchísimo más De haber seguido Ese mismo baremo De calidad No sé hasta qué punto No conocer estos juegos Ha ayudado O ha empeorado Toda esta review Pero lo que sí estoy De acuerdo Cinéfilos Es que Ratchet y Crank La película No me ha suscitado Muchas ganitas De jugar a los juegos De este dúo Del espacio exterior Así que Peña La próxima Dejadme reseñar Las pelis de los agrivers Que estoy a racha Que increíble Cursillo en astronomía Te daría